Previo al juego inaugural de la edición 31 del Abierto Mexicano de Tenis, Álvaro Falla, director del evento, adelantó que se estima una asistencia del 70% de acuerdo al boletaje vendido. No había forma de cambiar la fecha, afortunadamente logramos estar aquí. Tiempo y forma, como nos también lo olvidan, tenemos un estadio que está al 110%. Sin embargo, dijo que hay entusiasmo ya que las instalaciones están en óptimas condiciones para ofrecer lo mejor a los espectadores con una inversión por parte del Grupo Mundo Imperial por arriba de los 200 millones de pesos, cifra similar aportada por Mextenis y todo el apoyo del gobierno estatal. Destacó la lealtad y entrega de todos los tenistas, incluso uno de ellos, el griego Stefano Chitsipas, donará a los damnificados mil dólares por cada punto ace que anote durante su participación en todo el torneo. Cabe destacar que el Abierto Mexicano de Tenis genera 11 mil empleos. Finalmente hizo la invitación para que acudan a los partidos, ya que aún hay boletos disponibles en taquillas. Realmente necesitamos que vengan y apoyen a Acapulco de esta manera. Entonces, si estamos viendo una evolución positiva, estamos muy contentos. Se ve que la gente, el público en general, está dando confianza para venir y acompañar a los partidos. RTG Noticias, Maui Ortiz.